Bueno, arranquemos. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre y quien les habla es Patricio Chauwe, o Pato. Soy el cofundador y sitio de Split.io. En una versión, les explico un poco qué es Split. Split es una feature delivery platform, en inglés. Ofrecemos dos productos que son complementarios. Uno es Feature Flags, que es la habilidad de tener un toggle en la nube, que cuando se utiliza adecuadamente uno puede separar un push de un release, y hacer push de producción muchas veces por día, miles, cientos de veces, y hacer un release solo cuando quieran, a través de un switch en el cloud, en la nube. Y al hacer eso, uno gana el hecho de mitigar el riesgo, cualquier riesgo que ocurra de un release, casi inmediatamente, y como que abre los caminos para poder hacer experimentación, más conocido como AV-Testing, que es la idea de mostrar algo, un producto casi terminado, a un subset, a un conjunto reducido de usuarios, y medir cómo se comporta la performance, y bueno, si es positiva o negativa, siguen exponiendo más gente, si es negativa lo retrotraen, y pueden probar otra cosa. Pero es como que, en inglés decimos, para reducir el blast radius, en caso de que las cosas no vayan bien. Conmigo, tengo a Juan Pablo Juárez y Federico Díaz de Naranja, le voy a permitir a ellos introducirse a sí mismos y hablar un poquito de Naranja, y después ya arrancamos con el webinar. ¿Fede? Sí, mi nombre es Federico Díaz de Hierve, trabajo en Naranja X, con el rol de manager de IT, y tengo tres productos a mi cargo, cuentas, préstamos y seguros. Jota. Excelente, gracias Fede, gracias Pato por la intro y por invitarnos. Mi nombre es Juan Pablo Juárez, pero todos me conocen como Jota, de hecho, nadie me conoce con el nombre completo. Al igual que Fede, soy IT manager, estamos en el mismo vertical, y tengo a cargo del equipo Martec, que bueno, se lo vamos a comentar un poco más adelante en esta conversación. Si me dan permiso, Pato, permiso, voy a compartir pantalla. No hay nada más. Ok, me confirman si están viendo mis slides. Segundo, se va a pegar acá un poco. Bueno, como decíamos, primero, muchísimas gracias Pato, muchísimas gracias a todo el equipo de Split por habernos invitado para compartir un poco nuestra experiencia. Solamente tomar unos minutos para la excelente presentación que va a hacer Fede. Yo voy a tomar después unos minutos al final, pero lo jugoso lo tiene Fede, así que no se lo pierdan. Sí quería ponerlos un poco en contexto de qué es Naranja X, y para hacer solamente algo de historia, es una compañía que tiene más de 35 años de trayectoria en el mercado, particularmente en Argentina. Nace casi como una historia de startups, de estas que todos conocemos, que nacen en garage y en cocheras, con dos amigos emprendedores, profesores de educación física o profesores de deporte, que tuvieron la oportunidad de comenzar a traer ciertos productos o artículos deportivos que en Argentina en ese momento no existían, y ofrecérselos a sus amigos, a sus colegas, con algunas opciones de financiación, con algunas formas un poco más fáciles de poder pagarla. Rápidamente eso escala y se transforma en la tienda de deportes más grande del interior de la Argentina, conocida como Salto 96, donde ya no solamente se vendían zapatillas o tenis, o zapatos deportivos, intento ponerlo en las distintas formas en las que alguien de Latinoamérica o de Estados Unidos podría, o tenis, como se suele decir, o alguien que lo podría entender, se transforma rápidamente en una tienda de artículos deportivos líderes en el interior del país, luego evoluciona y se transforma en tarjeta naranja, como un monoproducto que ofrecía una tarjeta de crédito que le permitía a las personas comprar, no solamente en la tienda de artículos deportivos, sino en cientos de miles de negocios en todo el país, en toda la Argentina, luego evoluciona hacia naranja, se le quita solo el nombre de tarjeta naranja y evoluciona hacia naranja como un ecosistema de servicios a los cuales pueden acceder o podían acceder absolutamente todos los clientes tarjetavientes, es decir, todos aquellos que tenían tarjeta, y este milestone en el que estamos ahora desde hace un tiempo, yo particularmente tengo cuatro años dentro de la compañía, viví la etapa de naranja y la transformación a lo que hoy conocemos como naranja X, que nos definimos como que somos más que una fintech, porque básicamente somos una compañía que está creando productos y soluciones apalancados en la tecnología para acompañar a las personas en el uso cotidiano de su dinero, en cualquiera sea sus motivaciones, ya sea la compra, el ahorro, tener un comercio, poder cobrar y vender a sus clientes, y demás. Como les decía, tenemos 35 años de trayectoria en el país, somos el principal emisor de tarjetas de crédito de Argentina ya de hace unos cuantos años, dos centros corporativos, de hecho uno en la ciudad de Córdoba, que es donde me encuentro actualmente yo, en este momento en el piso 8, y uno en Buenos Aires, más de 170 sucursales o branchis a lo largo de todo el país, donde ofrecemos nuestros mismos productos y servicios, y nuestros clientes también acuden allí, más de 5 millones de clientes, más de 200.000 comercios amigos o comercios adheridos, que son aquellos que ofrecen y tienen como opción de pago para sus clientes la tarjeta de crédito, más el resto de nuestros productos, y todas las promociones que Naranja X tiene para sus clientes, y más o menos 3.200 colaboradores, ya antes era prácticamente en Córdoba, ya desde hace mucho tiempo, y tenemos por suerte colaboradores en toda Argentina, y en otras partes del mundo también. Así que eso, a modo de intro, de nuestra compañía, para que tengan contexto, y ahora sí lo dejo en mano de Fede, que viene a traer todo lo interesante de esta charla. Antes que arranque, Juan, qué buena historia, siempre me encanta escuchar la historia de cómo se crean las empresas siendo empleador yo mismo, Bueno, quiero robar 30 segundos los que están en la charla de hoy, voy a lanzar una poll, una encuesta, para ver quiénes y cómo usan Feature Flags, y ya arrancamos, así que la acabo de lanzar, si no ven la ventana, busquen otra segunda ventana de Zoom, que debe estar por ahí escondida, si me son tan amables de responder la encuesta rapidito, les muestro el resultado en unos segundos. Excelente. Perfecto, ya casi estamos. Necesito un par de respuestas más y arrancamos. Tranquilo, no hay problema. Muy bien, ahí finalizo, les muestro. Esto es lo que votaron, así saben dónde está el resto. Buenísimo, bueno, arrancamos, Fede, todo tuyo. Sí, bueno, la primera historia que vengo a contarles es de un feature release, el producto en cuestión es cuentas, y lo que queríamos brindar es la funcionalidad de cash-in con tarjeta de editor. Para esto, los stakeholders del negocio y del producto, lo que me pedían era que pudiéramos habilitarlo o no a determinadas audiencias. Obviamente, UA y UX también necesitaban métricas de engagement para ver el funnel del flujo. Y lo que era el rollout selectivo de estas audiencias. Eso era algo que nosotros como IT necesitábamos y no teníamos. También más de IT, la necesidad de hacer el rollback y pruebas de estrés. Bueno, este era el requerimiento. ¿Con qué me encontré? Exacto. En la empresa lo que teníamos, teníamos split, éramos clientes de split, pero ¿cómo veníamos soltando split? Todo una on-off, de toda la funcionalidad para todos los clientes. Y después teníamos en algunos productos herramientas ad hoc. Por eso muy pertinente tu encuesta, Pato, el tema de las herramientas desarrolladas internamente. Como todos sabemos, no es el foco nuestro, que es un ecosistema de productos y servicios financieros que acompañamos a nuestros clientes a hacer este tipo de herramientas. Y por eso son bastante roll-prone. Y después lo otro que se usaba en la compañía eran las vetas cerradas en los stores. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros no solamente tenemos los canales digitales, la parte mobile, también tenemos en las sucursales tablets, donde los colaboradores asisten a nuestros clientes, también tenemos lo que es el centro de contactos telefónico, también tenemos aplicaciones web. Así que bueno, obviamente esto no atendía a las demandas. Vamos a pasar a los siguientes slides. Entonces, acá están todas las desventajas. Más error purum, todo el mantenimiento que llevan estas herramientas ad hoc, el big bang del approach de llave de corte, no estábamos con métricas, no porque Split no lo brindara eso, sino porque nosotros lo estábamos usando mal. y después eso, digamos, nos estábamos nosotros mismos privando de las posibilidades de experimentar. Y después lo otro que también teníamos era que la implementación estaba en el cliente, en Angular. Y esto, y bueno, y en mobile en algunos casos, algunos flujos, y esto era bastante inconveniente porque estaba atado a la release del binario, ¿no? Y no teníamos por ahí toda la potencia que sí tenemos ahora en la versión 2. Vamos a pasar la siguiente slide. que es la implementación. Entonces movimos del cliente al BFF, backend as a Frontel, e implementamos dos SDKs que tiene, de las muchas que tiene Split, que son en Node y en Java. ¿Qué hicimos? Definimos segmentos, audiencias, colaboradores, friends and family, beta testers, esos son más o menos los segmentos que nosotros definimos, definimos targeting rules, o sea, estos árboles de reglas que son súper importantes para nosotros que no usábamos antes y que, por suerte, Agustín nos dio una clase magistral para poder implementarlo y sacarle jugo, ¿no? Por segmentos y por los custom attributes que tienen distintos valores, estos serían properties. Y entonces ahora lo que sí podemos hacer es hacer un rollout progresivo para toda nuestra customer base, como así también para estos segmentos que definimos nosotros, que para nosotros es súper útil. Así que, bueno, esa es la estandarización que tenemos ahora y los próximos pasos que queremos dar es, como mencionaba Pato, el A-B testing es para empoderar tanto a Producto, a UX, ver cómo las campañas de marketing influyen, ¿no? Si estamos obteniendo los resultados que esperamos en nuestras hipótesis de marketing cuando construimos Profiling, las integraciones con Shira en cuanto a lo que es la épica y historias de usuario para darle también más poder a Producto, y que mismo negocio pueda entrar a un tablero de Shira y ver, ok, la épica está en Dan, entonces entendemos que ya está en producción y que no sea algo más digamos sincrónico de preguntar por Slack, che, ¿cuándo está? ¿terminó? ¿no terminó? Estos son nuestros próximos pasos en cuanto a lo que es la versión 2. Ahora, otra, menos feliz, si bien Split no fue creado para tal fin, nos sirvió bastante para el producto de préstamos, hay una funcionalidad a la simulación de los préstamos que tenía un bug bastante importante. ¿Cuál era este bug? Que estábamos brindando información cruzada. Entonces ahí lo que hicimos para hacer el análisis teníamos una audiencia que era el War Room y las métricas son eventos significativos en el flujo, pero ya hay una vista del producto, porque ¿qué pasa? Nosotros teníamos métricas que eran de AWS y Datadoc que tienen que ver con la parte técnica, nosotros buscábamos una mirada más de producto. Entonces bueno, fuimos haciendo un rollout selectivo, después incluimos una vez que aplicamos el bug fix, nos sirvió primero para diagnosticar y después para corroborar que el patch se comportaba como esperábamos, que ya estaba solucionado el inconveniente. Y bueno, fuimos estresándolo, aumentando el porcentaje y así pudimos dar la solución para toda nuestra base de clientes. Y así mismo, mientras hacíamos todo esto, nosotros pudimos degradar esa funcionalidad, gracias a que tenemos implementado el feature. O sea, el feature flying fue fundamental para eso. ¿Podemos pasar? ¿Cuál es la historia aprendida de las malas prácticas? Siempre definir caso de control, ahora es algo más técnico y seguramente Pato lo puede explicar mucho mejor que yo, pero piénsenlo como un condicional donde ustedes tienen un tratamiento on-off y después un default. después otras cosas que hacíamos hacíamos muchas consultas secuenciales split cuando en realidad split al tener metadata y targeting rule permite obviamente ahorrar todos esos roundtrip y además ahorrar costos. Así que después teníamos múltiples split para un elemento del mismo feature. Un ejemplo de esto era nosotros teníamos para Android y iOS definidos diferentes splits y eso no tenía ningún sentido siendo que split te permite poder diferenciar por la plataforma. La consecuencia lo opuesto de consultas secuenciales de split sería consultar todos de un solo saque ¿verdad? En vez de uno después de otro. Sí. Sí. Ah, y después otra cosa súper importante que lo teníamos en un flujo que aún nos ayudó a mejorarlo es el SDK ready eso es súper importante ¿no? Para evitar hacer consultas totalmente estériles ya sabemos si no está ready el SDK no es improbable que nos conteste algo así que todos estos no lo hagan nosotros lo hicimos fallamos miserablemente podemos pasar al siguiente slide entonces ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una implementación en el SDK de Node lo dejamos público asimismo nosotros tenemos implementado el BFF en Fastify así que hicimos un plugin de Fastify que es la siguiente slide después tenemos otro ejemplo bueno aquí está lo que yo le decía en el medio si ven el treatment tiene on off y después else ahí va el control como default entonces vale la creación de que el vendor nuestro que es Splint un flag puede estar en cualquier condición que definan ustedes por default arranca on off pero puede ser cualquier cosa y hay una palabra reservada que es un treatment reservado que es la palabra control que está reservada básicamente por si ocurre algo detrás de escena una excepción o algo el SDK nunca crashea sino que retorna control para muchos casos diría el 90% de la gente que usa producto off es igual a control o sea en vez de tener un if tripartito tenés un if else donde el else es lo que no sea on básicamente eso es muy común pero también se puede hacer en tres piernas que es el on el off y el control propiamente dicho buenísimo y después bueno creo que hay un slide más con el ejemplo de la implementación en Java pero nada estos son básicamente para mostrar lo fácil que es implementar split en estos lenguajes en estas tecnologías o sea fíjense que no requiere más que esto creo que pasamos a la siguiente aquí está aquí está lo que les decía ya lo vimos con nombres a ver la siguiente ahí está no se definió el split le decía que ahí no terminó en ese o hubo una excepción bueno lo que decía Pato no crashea hace el comportamiento que definamos nosotros eso está para mí muy muy bueno ¿qué más? los segmentos bueno estos son los grupos de usuarios lo importante de esto para mí tiene una potencia bárbara es que es cross split y ambiente entonces no es que estamos redefiniendo creando reinventando la rueda cada vez ya lo tenemos se puede utilizar en múltiples rules dentro del mismo split eso también muy muy bueno para nosotros es algo genial y en lo que es con negocio que se pueda hacer mediante archivos sb porque las audiencias cambian sobre todo para lo que son friends and family estos beta tester es un ccb que se pasa y se importa la verdad que es muy muy bueno pero si uno quiere hacerlo por por consola también lo puede hacer después que seguimos ahí está un ejemplo bastante intuitivo a la izquierda en el panel van a ver los distintos segmentos y después bueno obviamente estos users también son productos de un hash depende como la lógica puede ser una universal unique id o puede ser lo que utilice cada empresa se recomienda siempre aplicar un hash y bueno acá están los targeting tools que son estos árboles de decisiones que como vean ustedes tienen condicionales es en este ejemplo son an pueden ser también or lógica booleana de precisiones a ver en práctica el or ocurre acros de esos recuadros grises que tenés y n es dentro de cada uno exacto perdón qué bueno que lo nombraste y acá son ejemplos digamos de cómo hacemos esto como les decía para toda la base de de clientes o de porcentaje de de un segmento en particular ahí está todo tuyo J no sé si hay preguntas las respondemos ahora Pato o al final vamos a hacer al final tengo dos preguntas que la gente mandó de antemano un par más así que Juan puede seguir después dale dale buenísimo Fede muchas gracias gracias Pato sí solamente como para complementar un poco lo que los casos puntuales que decía Fede haciendo un zoom out a nivel si se quiere de compañía en términos de experimentación y personalización salió el término experimentación en la conversación contarles que a nivel de compañía es un mindset que se está impulsando de hace unos cuantos años ya y bueno y por suerte a medida que hemos ido creciendo e incorporando nuevas personas como por ejemplo el caso de Fede también traen no solamente tema de herramientas sino también de mindset para poder seguir llegando adelante esto de poder experimentar antes de salir con algo directamente a producción poder tener resultados poder analizar poder hacer evites etcétera etcétera que ha quedado al menos dentro de naranja un poco más difuso porque no solamente trabajamos con las tecnologías de marketing sino también con las tecnologías de producto de data de research etcétera de distintas formas ya sea buscando cuáles son las haciendo assessment técnicos assessment funcionales assessment de negocio pero en conclusión somos un equipo que se encuentra dentro de la dirección de tecnología lo cual eso por ahí también a lo que hace un modelo Martech cuando se fija o cuando lo mirás en otras compañías no es tan común por lo general están más apalancados en equipos de marketing nosotros lo venimos ensayando ya hace tiempo iterando bastante dentro de la dirección de tecnología y justamente lo que nos permite es esto es poder tener conversaciones con otros IT managers con otros miembros de colaboradores otros miembros del equipo y ver qué bueno a ver cuál es el ecosistema que tenemos disponible para hacer esto y entre todos buscamos la mejor solución para poder experimentar para ganar time to market para tener métricas concretas que podamos llevar al negocio y sobre todo brindar las mejores soluciones a nuestros clientes el equipo de Martech trabaja por supuesto con marketing con producto y con data y bueno por ser un producto por ser un equipo perdón de tecnología está ya la tecnología in situ dentro de nuestro equipo y como objetivo tenemos bueno un poco lo que perseguimos todos y lo que también planteaba Fede dentro de su de su presentación incrementar las las ventas digitales incrementar los resultados del negocio que tenemos en definitiva todos como compañía mejorar la experiencia a través de la personalización esto es ya aún más de la industria y de la industria financiera ni hablar aumentar la eficiencia operativa a través de la automatización cualquier acción que se pueda automatizar ya sea transparente para el cliente o no es algo que a través de esta tecnología que tenemos y de las prácticas y del know-how también lo hacemos y esto de raíz de estándar que es una muestra por ejemplo fue lo que hizo Fede recién si bien no pertenece al equipo Martech pero un poco también lo que buscamos es esto es cuando se aplica un caso de uso una experiencia que funcionó poder trasladarla a los distintos equipos e iterarla y llevar esa base de conocimiento a otra área de la empresa para elevar justamente el estándar de lo que hacemos diariamente a nivel de resultados ya aproximadamente desde finales del Q3 o del Q3 del 2020 llevamos más de 600 casos de uso creados no todos absolutamente en split ahora les vamos a contar un poco también el tema de TechStack 250 flows automatizados tengan presente que somos una compañía que viene de procesos de transformación digital no nacimos nativa digital con lo cual todo lo que tiene que ver con automatización hay mucho por hacer más allá de lo que se hizo 300 casos de heavy testing y personalización que hemos corrido a lo largo de la historia aproximadamente unos 70 están corriendo actualmente y generando números y resultados un 3% lift promedio en general a través de la experimentación y la personalización ya sea con herramientas como split como otras hemos logrado tener un promedio de lift mensual de un 3% esto siempre en términos de venta y una disminución por ejemplo recién hablaba un poco de marketing también y una disminución aproximadamente del 8% en el costo de adquisición cuando hablamos de CPA cost per acquisition de nuevos clientes para nuestro negocio ¿Cómo lo hacemos? esto es una vista muy muy rápida acá hay una mezcla de estadio y tecnología que administramos con el equipo Martec y que en definitiva están también dentro de la dirección de tecnología acá es importante ver todo lo que tiene que ver con perso y experimentación está por supuesto la suite perdón la tool de split y también contamos con otra suite de herramientas por supuesto que siempre buscamos aquel que aplique el mejor caso de uso y que brinde la solución más rápida y la métrica más rápida y la mejor experiencia para nuestro cliente pero split es una pata también fundamental de nuestro proceso para salir al mercado básicamente sin contarles que en el 2019 lo utilizamos a split tengo suerte de haberlo conocido más o menos en esa época no recuerdo si estaba adelante de esa época capaz Pato se acuerda más que yo pero sí recuerdo 2019 de haber comenzado a hacer experimentos esto es en la aplicación de naranja titulares la aplicación que teníamos anteriormente no la aplicación NX que tenemos ya hace unos años donde comenzamos a hacer algunas pruebas simples o sea empezar a generar ciertas hipótesis en un framework de experimentación por ejemplo en este caso le empezamos a mostrar un countdown a las personas que tenían que estaban en vencimiento para poder pagar su tarjeta de crédito empezar a jugar con distintos componentes distintos wording empezar a abrir eso a ciertos segmentos de tráfico otros no al poder identificarlos mediante la idea eso nos solucionaba mucho lo que queríamos experimentar en este caso acá mostrarle perdón la imagen se ve súper borrosa no son sus ojos ni su pantalla la imagen está así como verán desde el 2019 con lo cual llegamos unos años ya haciéndolo este era el tablero de métricas que en su momento tenía Split hoy ha evolucionado muchísimo pero sí contarles que ya veíamos métricas estaba muy bueno porque podíamos decir bueno el indicador que va a medir el éxito o el fracaso de este experimento la neutralidad va a ser este y ya lo podíamos ver allí mismo Split nos indicaba esto viene de esta forma esto viene de otra en tiempo real y podíamos ir determinando si nuestra hipótesis era válida o no era válida lo cual estaba muy pero muy bueno de hecho este es un screenshot que sacamos de una review que se hizo de este experimento concretamente donde nos dábamos con que el resultado había sido neutro pero la verdad que podíamos hacer de todo este fue otro experimento que también corrimos en el 2019 donde agregamos un componente agregamos un botón que estaba asociado también a la lógica de ese usuario que tuviera la posibilidad de pagar su tarjeta de crédito hasta el momento en ese momento al ser una tarjeta de crédito monoproducto la gente ingresaba a la aplicación chequeaba su resumen de cuenta cuánto debía pagar y comenzamos a ofrecer un acceso muy rápido y directo para poder ingresar al flujo y al viaje de pagos desde ese mismo lugar donde estaban chequeando su resumen de cuenta otra experiencia que corrimos utilizando Split con lo cual hace unos cuantos años que la venimos utilizando y la idea es robustecerla asociarla con parte del resto del stack que tenemos disponible siempre con el objetivo de generar hipótesis potentes ganar time to market validar antes de abrir quizás a un mercado abierto y realmente con métricas muy concretas que nos permiten tomar decisiones basadas en datos así que eso era para hacerle un summary de lo que viene sucediendo del 2019 con Split y bueno contarles la experiencia nuestra de Naranja X durante estos años muchísimas gracias en nombre de acá de Fede y en nombre mío y en nombre de todo el equipo de Naranja X gracias Juan gracias Fede que nos quedan 10 minutos más o menos y tenemos un par de preguntas unas que llegaron antes y otras que vinieron ahora en vivo así que se las leo y vemos cómo la respondemos una de no voy a decir el nombre por las dudas la pregunta es ¿cuál fue el mayor reto para integrar a los equipos de marketing producto owners a usar la plataforma? ¿Quién quiere responder? Fede ¿Querés responder vos? Sí, dale Sí, nada bueno yo yo hago una breve más con si se quiere mirar marketing pero la verdad que como decimos al principio desde el 2017 2018 la empresa viene fomentando este mindset de experimentación con lo cual el mayor desafío fue ejecutar medir y mostrar resultados yo creo que el desafío hoy en aquel momento era más ese era lograr ejecutar un experimento por más pequeño que fuera desmitificar que porque es pequeño no es válido y mostrar resultados y eso iba contagiando o sea tuvimos un gran desafío durante esos años te diría 2018 2019 2020 y hoy creo que eso en términos de marketing por lo menos está como bastante más 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 óleo hoy tenemos un desafío que se viene llevando creo que bastante bien desde hace un tiempo que tiene que ver un poco también con lo mismo poder romper el molde y hacer un experimento mostrar resultados que se sepa y eso que contagie y después obviamente lo que hace Fede digamos compartir las experiencias en espacios bien abiertos donde la gente socialice el estado de tecnología disponible socialice la práctica y tenga referentes a quien acudir para poder ejecutar Sí, lo único que quiero agregar es que digamos hicimos una presentación interna para lo que es Puxit Puxit es producto UX y IT y bueno los invitamos también ahí hicimos un espacio de jornadas donde la gente de Split que nos da soporte hace showcase igual hay un montón de material de Split de walkthrough de las integraciones así que digamos lo recibieron bastante bien si bien como puse está en los siguientes pasos todavía no llegamos a ese modelo de madurez digamos lo recibieron bien Yo lo que veo por clientes que lo cual interactuó mucho con el tema de usar la plataforma o cualquier producto donde uno involucra un cambio un poco drástico en cómo se trabaja al hecho de una forma cambiada es el lifecycle del software es introducir lo que se llama un Change Agent en este caso es un producto una plataforma y a través de eso y a través de documentación y procedimientos es un poco los desafíos de como yo veo que equipos de a poco a poco están integrando en el caso de este producto lo que los ingenieros y gente de producto necesitan ver es una vez que funcione algo bien y ya es como que no hay no hay vuelta atrás pues es mucho más fácil hacerlo de esta forma que la forma tradicional y una vez que lográs eso como esas personas se convierten como envasadores de la idea del producto de la forma de trabajar otra pregunta y quizás voy a necesitar un poquito de aclaración la pregunta es así aprovechan los eventos de cómo se comportan las aplicaciones entre paréntesis tiempo de respuesta tasa de errores imagino que la pregunta está orientada si miden eso para contrastar o no si algo está funcionando o no está funcionando bien es mi interpretación si esa no es ahora claro como decía las pruebas de estrés las hacemos más bien con Jmeter en cuanto a lo que es los microservicios lo que sí hacemos de estrés de concurrencia y volumen en cuanto a los flujos en ese sentido si vemos los eventos si hay digamos algún evento que nos esté alertando digamos que se degradó directamente algo no está funcionando como corresponde no sea un raise condition ese tipo de cosas sí lo lo tenemos en cuenta pero digamos básicamente es más bien lo que buscamos hacer con Split es la mirada una mirada holística del flujo del negocio del producto en particular y no tanto así de los tiempos de respuesta ese tipo de cosas que lo buscamos a las herramientas de vista de Split tenemos algo que se llama RAM Agents Real User Monitoring que cuando lo 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 en la UI en la página trackeamos page load time latencia errores uno puede asociar alertas asociadas a feature flags sí tenemos muchos casos de éxito de eso uno más reciente es una compañía que se llama TV New Zealand que lanzó un feature flag al 10-15% y asociar una alerta y querían que el page load time no se incremente y de hecho se incrementó se disparó la alerta y mantaron el flag inmediatamente eso es algo que no lo hubiesen visto a menos que si no fuera por el producto otra pregunta que llevo en el chat es ¿qué tantos cambios tuvieron que hacer a nivel de mobile app? porque entiendo que los treatments los manejan en el backend ¿es verdad eso? sí pero lo que había más implementado en lo que era el cliente de Angular en mobile no había casi nada entonces en mobile no tuvimos que hacer muchos cambios porque era si bien no estaba bien implementado en el BFF para los servicios de mobile digamos fue más directo lo que fue más drástico fue la parte digamos de Angular algo que es una misconception la gente que usa este tipo de productos como split es que nosotros mandamos cada SDK de split incluyendo los SDK que se ponen en el mobile app son un rules engine un motor de reglas nosotros mandamos las reglas a través del CDN a los mobile devices y los flags se evalúan localmente cada vez que evalúan un flag de split ya sea backend o frontend no hacen la llamada backend de split o de ustedes es todo local es por eso que Fede había hablado del SDK ready event es algo muy técnico del producto nuestro pero es que cuando el SDK está listo en por ahí 200-300 milisegundos todos los flags se evalúan localmente no hay latencia básicamente la latencia de valor a un flag no es nada más distinto que llamar a una función en Swift o en Java o en Kotlin es un poco la voy a aclarar eso porque mucha gente a veces no lo entiende Gracias Lionel ¿Cómo definen los ciclos de vida de los split tackles? Creo que es la última que tenemos online después tengo dos offline que llegaron antes Básicamente los ciclos de vida de los componentes vienen dados por la plataforma y el flujo una de las cosas que vimos con August es cuál es la razón de ser de cada componente y por ejemplo el tagle es self-explanatory no es on-off entonces básicamente es la misión de cómo se usa el componente de split y qué rol cumple en el flujo del producto entonces la intersección de esos dos es lo que define cómo los utilizamos Yo ahora cuando respondo a la siguiente pregunta voy a compartir mi pantalla complemento un poco la respuesta de Fede de movida les digo que nosotros tenemos integraciones con Jira por ejemplo y en el futuro con más ticketing system muchas empresas como que linkean el tag o el flag un Jira y administran una forma el ciclo de vida a través de los sprint planning en retrospective es una forma elegante de hacerlo nosotros ofrecemos algo visual con labels y tags ahora les voy a comentar pero sería otra opción complementaria o paralela a la respuesta que digo una pregunta que llegó antes la tomo yo si quieren esta es está en inglés pero después la traduzco how to evaluate multiple conditions having the same flag o cómo evaluar múltiples condiciones para el mismo flag preparé algo usando el producto nuestro para que vean espero haber interpretado la pregunta correctamente pueden ver mi consola ustedes chicos si se ve bien bien puse un ejemplo para demistificar el hecho de que los flags tienen que ser on and off y en este caso agregué tres flags B1 B2 y B3 multiple conditions no sabía si la palabra conditions o condiciones estaba orientada a treatments o a reglas así que les puse las dos cosas son tres treatments que decimos en inglés o variaciones y tres reglas que aplican con un un and en el medio y con or a través esta regla dice que si el usuario pertenece a un país ya sea Argentina, México o Brasil vamos a servir la variación B1 o si no nos satisface la condición si el usuario pertenece al país de Colombia servimos B2 o si el nombre de la compañía que está en sesiones es split o naranja le mostramos B2 caso contrario la regla por default es B3 cuando cuando grabo esto puedo definir y trato de responder la otra pregunta puedo definir un estado y eso es una forma de administrar el ciclo de vida también porque puedo decir bueno esto es 100% released y lo que hago después es venir acá al rollout board es una especie de Kanban entonces uno puede administrar el ciclo de vida de los flags en una sola página visualmente y uno puede también draguear hacia otro lado es otra forma de cambiar los estados y la otra pregunta que llegó antes y la respondí en este orden a propósito era si o sea más simple es Kanban puedo usar split para features que son on and off la respuesta obviamente es sí básicamente es el default cuando uno arranca con un flag arranca on and off y uno pueden cambiar on and off como les dé gusto y placer o hasta pueden decir bueno quiero cierto porcentaje de la población por ejemplo 5% que se exponga a esta nueva variación y ahí o miden ustedes la consecuencia de eso o miden a través del producto nuestro alimentándonos con información que les interesa medir y seteando métricas o alertas que les permitan saber si este porcentaje de población está performando mejor o peor que las expectativas que ustedes tienen sí hago un time check creo que nos quedan tres minutos nomás no tengo ninguna otra pregunta a menos que haya llegado en el chat no, no tengo más nada si quieren bueno concluimos Fede Juan un placer auspiciar el webinar con ustedes y gracias por comentar un poco el caso de éxito de naranja X y con el uso de split y como te decía Juan y Fede me encanta siempre escuchar historias de cómo arrancan las empresas en el caso de ustedes buenísimo me encanta arrancamos una cosa terminando haciendo algo enorme y bueno gracias por el partnership de los últimos años muchas gracias y a aquellos que participaron del webinar muchas gracias por tomar un tiempo de su mañana o tarde y escuchar lo que tuvimos que decir muchas gracias nos vemos la próxima gracias un placer muchas gracias chao 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 Gracias.